¡Suscríbete al canal! ¿De Manu? ¿O Martín? No lo sé Ok, bueno, antes de comenzar esta live para hacer la revelación de DuBebé Me gustaría que ustedes hicieran sus comentarios aquí sobre qué es ¿Será mi nina o será mi nino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Sofía, Manu? ¿Qué dice Genesis, mi nino? ¿Qué dice David Rafael? ¿Qué dice Rui? Mi nino, wow ¿Qué dice Mariana? Mi nina ¿Qué será? Cuéntame Manu, Manu, Manu Oh, mi papá está Bueno, vamos a invitar a alguien que a lo mejor nos va a ayudar a revelar este secreto, ¿no? Sí Mi nina, Pedro, puede ser, ¿por qué no? Puede ser Martín, Genesis, ¿qué sabe? Manu, Martín A lo mejor le coloco otro nombre y no ustedes no saben No, me entiendo, estoy brincando Porque vamos a invitar aquí a una persona que nos va a ayudar a revelar este secreto ¿Qué dice mi amigo aquí? Oh, una persona nos va a ayudar a tratar de revelar el sexo del bebé, ¿tá? ¿Vocés continúen con sus palpites allí? Vamos a convidar aquí a mi amigo Bueno, yo voy a traducir Continúen con sus palpites A gente va a convidar alguien para ayudar a revelar el sexo Poden danse No, yo voy a traducir No, yo voy a traducir No, yo voy a traducir ¡Veintiocho para la puta! Hola, Bia, René, hola, galera. Hola. 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 Gente, él no habla. Él no habla nada. A gente se usa una persona certa para revelar los ex. Vamos a contar una historia rapidito. Vamos a contar una historia rapidito. Menino, Rubén dice que es menino. No sé. Vamos a contar una historia. Vamos a contar una historia. Sí. En el año 2016, René y Bia se conocen por la internet. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Exactamente. ¿Quién diría? ellos moraban en países diferentes y Bia fue para Portugal conocer el Remé el portugués de Venezuela pues es él y Bia comenzaron a enamorar, se casaron exactamente, comenzaron a enamorar y se casaron nos casamos en 2019 Emilia Balanza en febrero de 2020 y Bia se quedó grávida y ahí, será que mi amigo ya vive el internet el empresario habla que vive el internet será menino o menina será, que será que será Martín o Manuela que será que será dig Manu o Manuela o Manuela o Manuela o Manuela o Manuela ops, yo creo que no reveló que será que será que será qué será que será Opa, será que encontramos alguna cosa aquí? Nada Nada en la vestida azul Nada en la vestida azul El menino El menino Martín Felicidades Martín Felicidades, bem-vindo a nuestra familia Andresa Emilio Varón Menino Amor, alegria, felicidades Amén Fabiana Bem-vinda A la familia A todas las personas que dijeron Martín Pues sí Hay un Martín en la familia Un menino en la familia ¿Qué dice ahí? Martín Bem-vindo Martín Bien-vindo Martín Parabéns Salva de palmas ahí familia, por favor Felicidades Obrigado 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 Muito obrigado a todas las personas que participaron de esta live Estamos muy felices Foi algo bastante, este, tipo, criativo dentro de nuestras espacias Posibilidades Ok Mas espero que ustedes hayan gustado de esta, de este momento y que compartan con nosotros Ae, Ana Paula Martín Eva, Rita Chegó Silmara Muito obrigado a todas las personas que participaron de esta, de esta live Bia, ¿quieres decir algo más? Sí, si Dios quiser En setembro, más o menos agosto En setembro, a gente va a tener un chá de beber Espero convidar a todos Y que sea presencial, né Comerse a calor Y que vocês possam compartilhar mucho, mucho más con nosotros Ok Muito obrigado a todas Um beijo Tchau 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 Tchau